Pues sí, vamos a hablar de las prótesis mamarias en el día de hoy. Ya saben que hay muchas mujeres que han tenido complejos. Nosotros desde aquí decimos algo que creemos que es importante cada uno, el que se quiera operar, que se opere, eso sí, que lo haga con un profesional. Nosotros vamos a hablar de eso, de la prótesis mamaria, de todos los componentes que tiene con nuestros especialistas, pero le vamos a poner rostro a través de pila. Me he planteado ponerme en plantas mamarias. Me cuesta muchísimo el ir a la playa. No soy capaz de ponerme un escote. Y el día a día sí es difícil. Pues luego conoceremos en profundidad el testimonio de Pilar, pero todo ello lo vamos a hablar con nuestra doctora de cabecera, Jessica Vacante. Hello, hello. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo le fue Nochebuena? Muy bien. ¿Bien? Buenas fiestas, sí. Pero controlada, ¿no? Todo tranquilo, vamos a controlar. Vamos allá, vamos a hablar. De implantes mamarios. Me encanta. Me encanta el tema. Quiero decirte que hay muchísimas personas que me han preguntado para ver cuándo íbamos a hablar de implantes mamarios. Porque hay mucha duda, mucha controversia, y muchas personas demonizan el tema de operarse. Y me encanta que lo hayas dicho. La que quiere operarse, que se opere. Eso sí, es importante saber con quién nos vamos a operar y qué prótesis vamos a elegir. Y hablando de esas prótesis, ¿de cuántas vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, y vamos a hablar de varias, porque es verdad que hay muchísimos modelos, hay marcas, hay tipos, y no todas son para cada paciente. Siempre hay que individualizar, hay que saber elegir, y sobre todo asesorarse bien con un buen cirujano plástico para tener una muy buena operación. Pero antes de hablar de esos implantes mamarios, vamos a hablar de los tipos de pecho, ¿si le parece? Es correcto, para eso hemos traído a un especialista que sabe mucho más de eso que yo, el doctor Felipe Castillo. ¿Cómo estás, Felipe? Vamos a conocerlo. Doctor Castillo, muy buenas tardes. Se puede quitar la mascarilla si quiere. Guardamos correctamente la distancia de seguridad. Tenemos aquí varios tipos de pecho, ¿verdad? Es correcto. Vamos a ir señalando, si les parece. Vamos con el primero. Doctor, este tipo de pecho, se podría decir que es un pecho pequeño, ¿no? Bueno, sí, bueno, depende de la paciente, pero como está caracterizado acá, busca representar lo que es un pecho pequeño, lo que nosotros llamamos una hipoplasma maria, ¿vale? Que probablemente es la causa más frecuente de consulta para realizar un aumento de pecho. Perfecto. Sería, perdón, repita de nuevo, si está amable. Hipoplasma maria, pecho pequeño. Perfecto. ¿Qué es el tipo de pecho que más se suele operar? Con objetivo de algo estético, debe ser la consulta más frecuente. Perfecto. ¿Vamos con el segundo tipo de pecho? Pechos tubulares o péndulos. Es el tipo de pecho en forma de pirámide. Esto también porque estéticamente a algunas mujeres no les gusta este tipo de pecho. Sí, pero esto, más que un problema estético, también representa un problema morfológico, ¿no? También. Un problema congénito de la mama, donde hay poco desarrollo del polo inferior, o sea, la parte inferior de la mama. El tejido suele estar un poquito horneado a través de la areola, entonces suelen tener las areolas un poquito más grandes y con forma de tetero, ¿no? Pechos tubulares, creo que lo entendí. Pecho tubular, mama tuberosa. ¿Qué es el pecho tubular? Esta forma, es la forma. ¿Tiene una forma cónica? Cónica. Perfecto, queda aclarado. Vamos con el siguiente. Estoy viendo que son dos tipos diferentes de pecho. Son asimétricas. Esto es muy frecuente que lo encontremos, sobre todo en mujeres que han lactado. O también puede pasar que de alguna manera haya una asimetría congénita, pero es muy frecuente encontrar mujeres que digan, mira, es que realmente ya no me veo el pecho del mismo tamaño. Tengo uno más grande que otro, o uno está orientado hacia un lado y el otro hacia el otro. Y esto también puede ser un motivo de deseo quirúrgico. Doctor, ¿este tipo de pecho? Sí, es una consulta bastante frecuente, la consulta, el tema de la asimetría mamaria. No solamente después de la lactancia, hay pacientes que per se vienen ya con el pecho muy asimétrico. ¿Y suele pasar a mujeres embarazadas, sobre todo? Suele ser después de la lactancia, habitualmente. Perfecto. Y vamos con el siguiente pecho. Esto sería un pecho ideal. Este es el pecho que todas las mujeres quieren. Pecho redondeado, simétrico, con los pezones como los puedes ver aquí, bien orientados hacia el mismo lugar. Y bueno, un tamaño idóneo. Yo creo que esto también ha cambiado muchísimo en los últimos años. En la década de los 90 se estilaba mucho el pecho muy grande y ahora yo creo que las mujeres optan más por un tamaño más natural. También la cirugía ha avanzado muchísimo. De eso le quería preguntar. ¿La estética depende del tamaño o de la forma? Un poco de ambas. Un poco de ambas. También depende del grupo otario. Las pacientes más jóvenes en general buscan pechos más grandes. Y las pacientes que ya son en etapa más adultas buscan un pecho un poquito más elegante, un poquito más de relleno, que logre lucir un poco mejor el escote. Pero buscando un poco más elegancia que tamaño. Según la edad, entonces va por tamaño o forma. Tenemos una especie de prótesis mamaria, mejor dicho, prótesis mamaria que la vamos a conocer y usted nos la va a ir explicando al igual que nuestra doctora de cabecera. ¿Así les parece? Vamos para allá. Vamos por aquí. Oye, lo que estamos viendo, porque eso siempre me ha llamado la atención, ¿ahora las prótesis son todas de silicona? ¿O de qué son las prótesis en estos momentos, doctor? Estamos aquí con tres prótesis. La primera. Tres tipos. Bueno, tres prótesis de forma distinta. Respondiendo a tu pregunta, todas las prótesis son de una cubierta de silicona y las que tenemos acá son todas de un relleno de silicona, una silicona de uso médico. Hay prótesis que se rellenan de suero salino. No se suele usar mucho aquí en España, pero también las hay. La primera, por ejemplo, la que estamos viendo, a ver. La que tienes tú en la mano se llama prótesis anatómica. ¿Y eso qué significa? Significa que simula de mejor manera la forma natural del pecho. Trata de cogerla así, dejála colgando. Si tú la coges desde la parte de arriba, ves que simula un poco la forma de un pecho. Se ve como un pecho natural, la que hay un pecho natural, un poquito más plano en la zona de arriba y con más relleno desde la mitad hacia abajo. Perfecto. Si la ves de perfil, lo vas a distinguir un poco mejor. Si la ves de perfil. Claro. Pues sí, ahora sí lo estoy notando mucho mejor. ¿Es cierto que hay prótesis con chip? Sí, bueno, particularmente esta casa comercial, en todas las formas que tiene, trae un chip que te permite darle cierta trazabilidad a los implantes. Saber qué tipo de implante es, qué grumen tiene, su número de serie, el lote, por si hay cualquier problema con el implante. Madre mía, qué avanzado estamos, ¿no? Vamos con el siguiente tipo de implante. Cójalo a usted si le parece, doctor, que lo maneja mejor que yo. Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, esto vendría siendo un implante redondo. La forma redonda es la forma más clásica, probablemente la que más se pone a nivel mundial. ¿Vale? El relleno más uniforme tiene el mismo ancho que alto. Por lo tanto, si el implante se llegase a girar, no pasa nada, no se altera la forma. A diferencia que se ocurre lo mismo con la protesía anatómica. El ancho es distinto al largo. Por lo tanto, si este implante se llegase a mover un poquito, pues se altera la forma del pecho. Pero usted, por ejemplo, si debiera aconsejar entre una y otra, ¿qué aconsejaría? Pues va a depender un poco de cada paciente. ¿Depende de la forma o del gusto del paciente? Depende de la forma, del gusto del paciente y de la actividad del paciente. Perfecto, vamos con la siguiente prótesis. Y este es un modelo distinto que se lo hizo algunos años, de la misma casa comercial. Tiene un poco una mezcla de ambas formas, de la redonda con la anatómica. Tiene una base redonda, lo cual permite que si el implante se llegue a mover, no se altera la forma del pecho. Pero el gel es distinto a la prótesis redonda. ¿Por qué? Bueno, es un poco más suave al tacto. Y cuando la paciente adapta una forma supina o de pie, el implante adapta una forma más natural. Si tú ves la prótesis redonda, la cámara ahí, el perfil... Aquí a la 4, a la 4, doctor. Ahí está, a la 4. El perfil tiende a rellenar un poquito más en la zona superior. Y la prótesis ergonómica, pues... Ah, vale, vale, vale. De una forma un poco más parecida a la anatómica, pero no llega a ser como la anatómica. Luego está el tipo de operación, ¿no? Ahora vamos a irnos a ver cómo podemos colocar estas prótesis. Porque hay diferentes maneras de operar y también eso va a depender de la paciente. Póngase por aquí guardando la distancia de seguridad, doctor. Hay dos tipos distintos de pecho o diferentes tipos de operaciones, mejor dicho, que estamos viendo en el primero, por ejemplo. Hay muchas variantes, pero bueno, aquí queremos representar dos principales. Una que es la subglandular. Como vemos esto, la zona azul representa la prótesis. Y esta es la glándula mamaria. En este caso, la prótesis se coloca justamente por debajo de la glándula, delante del músculo. Pero, doctor, delante del músculo, pero... ¿Para poner, por ejemplo, una prótesis, se quita todo el pecho y se pone la prótesis? No, habitualmente introduces el implante, la zona posterior del pecho, a través de pequeñas incisiones. Y va a depender un poco del deseo de la paciente y del pecho que tenga la paciente también. Perfecto. ¿Y el segundo pecho? Y luego aquí, la otra cirugía que tenemos es la que se coloca retropectoral. Aquí, como vemos, esta zona roja, esto es el músculo y la prótesis está justamente detrás del músculo. O sea, se coloca detrás del músculo. Exactamente. Son dos variantes. Luego hay otras variantes de cirugía que se pueden utilizar. Una delante y otra detrás. ¿Cuál sería mejor de las dos, doctor? También depende. Aquí todo depende, doctor. Todas las pacientes son distintas. Entonces, el diagnóstico y el tratamiento de cada una de las pacientes tiene que ser individualizado. Sí. Dependerá también del volumen de la glándula. No todas las pacientes son candidatas para retro. De hecho, en alguna época yo escuchaba que se decía, tienen que ser retropectorales, detrás del músculo. Pero realmente hay que individualizar siempre a la paciente. Usted hablaba de paciente, ¿verdad? Vamos a conocer a dos pacientes. Hemos conocido a la parte médica. Le vamos a poner rostro a esto de los implantes mamarios a través de Laila y de Lorena. Todo esto conlleva a una baja autoestima, al no sentirme bien conmigo misma. Y es algo bastante complicado, la verdad. A raíz de sus embarazos, María del Pilar sintió que su pecho había cambiado. No soy capaz de ponerme un escote. Ni siquiera soy capaz de en momentos íntimos quitarme la camiseta. Este complejo llega hasta tal punto que María del Pilar ha decidido someterse a una operación de aumento de pecho. Muchas personas pasan por quirófano buscando conseguir el cuerpo que siempre han deseado. En España se realizan casi 400.000 operaciones de cirugía estética al año, pero tiene muchos riesgos. Yo esto lo veía en la tele, parecía de película. Cuando ves algo que dices, esto nunca me va a pasar a mí, esto es muy esporádico, pues me pasó a mí. Daila pasó por una serie de operaciones para aumentarse el pecho que salieron mal. Cinco intervenciones en cinco años. Tenía el pecho desigual, unas enormes cicatrices, a veces incluso sangraba. Después de haberlo pasado fatal con todas las curas, me dijeron que me tenía que quitar las prótesis. Eso para mí, ahí sí que me vine completamente abajo, me eché a llorar. A Daila todavía le tiembla la voz al recordar su experiencia, pero por fin puede decir que su pesadilla en los quirófanos ya quedó atrás. Pilar, Daila, muy buenas tardes a las dos. En el caso tuyo, Pilar, es que tienes un pecho pequeño, te sientes acomplejada por ello, te acompleja. Y en tu caso, sin embargo, Daila, es que te has operado, sufriste operaciones fallidas, pero ahora está bien, afortunadamente está bien. Se pueden quitar las mascarillas porque estamos guardando la distancia de seguridad. ¿Por qué es tan importante para ustedes tener pecho? El pecho, digamos, soñado. Pilar. Es la autoestima. Es el caminar por la calle y el sentirte segura, el decir, oye, sí, sí, valgo, sí me siento bien. Es muchísimo. Es que cuando tú no estás a gusto contigo misma, te autodestruyes totalmente. De tal forma que te metes en una burbuja en la que no sales. Acabas de hablar de caminar con seguridad por la calle. ¿Te ha pasado en algún momento en el que has dicho, oye, pues no voy a salir porque no me siento bien con mi pecho y para eso me quedo en casa? Sí, de salir por ahí con amigas y verlas a ellas preparadas y vestidas y decir, mejor me quedo, no se me apetece. ¿Para ti el escote era prohibido? Para mí prohibido, no, eso es una... Si eso por lo menos fuera fuera posible, vale, pero es que es impensable. ¿Por qué no te has operado? Por temas económicos, obviamente. Claro. Es caro, es cara la operación. En tu caso, Dayla, sí has experimentado esa operación, pero ¿qué te ha ocurrido? Porque sé que has llevado un tránsito muy difícil. Vale, yo en este caso también la entiendo mucho a ella porque ya no solo me sentía mal, sino que también era... Bueno, antes escuchaba que hablaban de los tipos de pecho. Yo tenía dos en concreto, mamas tuberosas y con asimetría. O sea, que era algo muy, muy... Para que la gente lo entienda en casa, con asimetría, un pecho diferente al otro y tuberosas, si se llama así. Eran como en forma de... Eran como en forma de pico, ¿verdad? Exacto. Entonces mi operación, yo el tema de vestir, ponerme escotes, era algo imposible. El tema bañadores, todo, porque era... El escoger una talla de sujetador para mí era una odisea. Te operaste en esa primera operación y a los tres días tuviste problemas. ¿Por qué? Empecé a tener muchos problemas. Es verdad que mi operación fue bastante compleja. Fueron muchísimas horas, ya que eran muchísimos aspectos los que tenía que mejorar. Pero a los tres días tuve mala reacción, hasta el punto de que una de las mamás tuve una especie de negrosis. Tuvimos que operar con urgencia a los 20 días para quitarme las prótesis, para que todo eso volviera a su normalidad, porque cada vez había más inflamación y era posible que las cicatrices se erraran. Iban a más. Este pecho se me abrió por completo. Sé que en estos años has pasado por cinco operaciones, ¿verdad? Cinco operaciones complicadas, pero en estos momentos te encuentras bien, por fin. Después de la quinta estoy genial, súper bien. La verdad que a día de hoy, a pesar de que son muchas operaciones y tengo muchas cicatrices, para mí el simple hecho de, como decía antes, de poder lucir un escote, y de poder vestirme bien, para mí eso merece mucho la pena todo lo que he pasado. Entiendes perfectamente a Pilar, me imagino. Hombre, mucho. Yo es que a día de hoy, si me dicen que tengo que volver a pasar todo lo que he pasado, lo vuelvo a hacer. Hablamos de una cuestión económica, doctor, pero ya no es estética solo, sino también psicológica, que es el caso de Pilar. Uno deja de hacer su vida, al final, por este tipo de cosas. ¿Cuánto es el baremo, más o menos, de una operación de pecho? ¿Entre tanto y tanto? ¿De mínimo a máximo? Es que el baremo es muy grande. Depende de dónde te operes, qué tipo de protesta te operes y quién te operes también. Bueno, Pilar quiere operarse, pero no tiene dinero. Yo me gustaría que se comprometiera a atenderla, por lo menos en la primera consulta. Sin problema. Gracias. Me ha encantado de recibirte en la clínica. Bueno, yo y todo el equipo te vamos a ver, te vamos a evaluar. Intentaremos ayudarte en todo lo que podamos. Sí, me ha encantado. Por eso, mañana, en La Salud es lo Primero, Herpes Sos.